En la guitarra Jeffrey Cuesta Caminando de la mano tú conmigo Verte sonriendo me hace estar viva Imagino estar contigo hasta viejitos Creciendo juntos, abrazaditos Así es mi amor, 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 amor bonito Por ti yo siento, por ti yo vivo Eres mi sueño, eres mi ilusión Así es mi amor, 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 amor bonito Por ti yo siento, por ti yo vivo Eres mi luna y eres mi sol Verte cada mañanita al despertar Me hace volar, tú me das paz Por ti yo haría lo que sea hasta el final Porque te amo, yo a ti te amo Así es mi amor, 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 amor bonito Por ti yo siento, por ti yo vivo Eres mi sueño, eres mi ilusión Así es mi amor, 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 amor bonito Por ti yo siento, por ti yo vivo Eres mi luna y eres mi luna y eres mi sol Así es mi amor Contigo, 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 contigo yo soy feliz Por ti yo siento, por ti yo vivo Y quiero yo, quiero yo toda una vida junto a ti Que sabroso Que sabroso Dicelo, dice, dice Gustavo Y el saxofón Por ti yo siento, por ti yo vivo Así es mi amor Quiero cuidarte la vida entera Por ti yo siento, por ti yo vivo Porque amar bonito vale la pena Y ese pañuelo arriba que se vale, que se vale, que se vale